Invito a todos los empresarios formales, no informales y a la comunidad general de Florida Blanca este jueves 26 de julio a partir de las 7 y media de la mañana a una caminata ecológica en la cual queremos que participen por el Día Mundial de la Salud y Seguridad en el Trabajo. Esta caminata se hace con el fin de que sus empleados o sus trabajadores tengan la motivación de ir a tener un día de esparcimiento y poder estar en medio de la naturaleza. Igualmente, como nosotros, Florida Blanca, estamos de agenda metropolitana como municipio anfitrión. Queremos que participe no solamente Florida Blanca, sino toda la área metropolitana, los municipios de Girón, Pidecuesta y Bucaramanga. Están cordialmente invitados.